Como no, grabando en vivo desde East L Y saludos a mi compa Paco y a mi compa Edgar Como no, va dice, ahí le va un cover El güerito Bastidas al estilito grupo A0 Get Juicy con Pasti, ven, échale viejo Desapercibido, discreto y sin ruido Así es el amigo No tiene fachada de estar en la mafia Pero es su destino Sabe trabajar, darle la mano al amigo Y ayudar a su gente Camisa de pocas y entre ellas Está la del niño Vicente No soy tan bajito, tampoco soy alto Pero soy güerito Saluda a la clica, a la elema Y también a la de Chaparrito Yo soy su buen compa que limpia la obra En la frontera El número uno, un amigo muy serio Que no se acelera Las paredes hablan Por eso mis gales los hago a la sorda En el enfrentamiento Torea una señora Allá por Sonora El número uno se enfrenta Contra azúcar, granada y pistola Son cosas que pasan La telenofición Última hora Y lo que es Es puro grupo A cero No habrá violencia Pero no se metan Oigan su instinto Mujeres hermosas Mira la que reta Una super fina Se debe tranquilo Y seguido se empieza Con el reto libre Cuenta con punteros Mediables, sin relajes Y riesgos calibres Me aspira de negro Se avisa la muerte Con lobos con sallo Yo también aliso Y me pinto solo Para los caballos Y para allá Quiero arreglar Un buen jalón Sonido adelante Cuento con el pago Y con el respaldo De los menos grandes Me voy no sin antes Dejarles en claro Que soy sinaloense Para ser exacto Soy de Culiacán No hay hombre valiente Tengo que estar Trucha y pendiente De todo Ya me voy pa' arriba Pero cuando baje A la reparanda Que no quepa duda Y hay que hablar De parte de sus amigos Del grupo Acero ¿Cómo no?